Cuando dejamos acogir el casé y los pandilleros Ron Reezers lo tenían amarrado en una trampa, que significaba una muerte, pero en el último minuto el ayusante decidió no volar hacia Hawaii y regresó a rescatar a Cougir el casé y a Cougir el Beers. Oye, no es momento para una siesta, tenemos que ir a atraparlos. ¿Ya acabaste con los valientes? Bueno no. El pueblo ha sido destruido totalmente. Todo ese miserable decrépito y minúsculo lugar ha sido casi destruido. Vamos tras esos Ron Reezers que nos robaron, y así se hará justicia, les enseñaré a ser ratas y casi no se juega. Cuando sabían la única forma de abrir la caja era sabiendo la combinación, y de saber era conociendo a quien sabía la combinación, y él lo sabía. Y ahora lo que lleven a la señorita, déjenme solo. Y así sufrieron, pero nadie sabía el cruel truco que el destino les tenía separado. No sabíamos que estábamos aquí. Así que con Cougir el Beers detenidas por el accidente de los diabólicos Ron Reezers, huyeron con ellos y la caja fuerte. ¿Qué pasarán? Y todos podrán escapar los Ron Reezers. Cougir el casé irá a la corte, no se pierda la próxima emocionante aventura de Cougir el casé, la peor del oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!